El Gobierno de la Justicia El motivo de esta campaña es celebrar el Día de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Hemos decidido hacer este acto con tres casos de activistas de los derechos humanos. Tenemos a Máxima Ocuña, una campesina del Perú, que está luchando por los derechos de sus tierras. Sus tierras están encima de unas bases de oro y de cobre, son muy valiosas, entonces se las quieren retirar para poder extraer todos esos minerales preciosos. Tenemos otro caso de una niña de Malawi, niña que sufre albinismo en Malawi. A los niños albinos o a las personas albinas se les considera de mucho valor por el tema de la magia negra. Se cree que sus huesos tienen oro dentro, que pueden traer buena suerte, entonces se están asesinando a niños y a personas con albinismo y se les está discriminando porque en sitios como colegios se piensa que pueden traer mala suerte. Tenemos el caso de una periodista turca, que es una periodista kurda, que era directora de un periódico y se le ha condenado más de 100 veces por levantar la voz contra el gobierno turco. Y bueno, esos son los tres casos que estamos tratando hoy. Estamos recogiendo firmas para poder ayudarles.